¿Están listos para conocer nuestro primer gran show? Así es, Belinda es la primera artista en presentarse en Do, Re, Mi, Fa, Sol. Este 12 de agosto a las 17 horas en el Polideportivo Chilpancingo. No olviden marcar su agenda porque la entrada será libre. Así que vengan con toda la actitud para pasar una tarde inolvitable con Belinda.